bienvenidos estimados estudiantes a esta tutoría de la asignatura de reading and writing one correspondiente a la unidad número 10 en la que vamos a tratar el tema giving advice o dar recomendaciones o consejos aquí en esta tutoría vamos a abordar cuatro formas distintas de dar recomendaciones o consejos desde las más leves hasta recomendaciones más fuertes son las que vamos a dar un énfasis para cada una de ellas vamos a utilizar modales distintos y estructuras gramaticales distintas para una casual advice para una recomendación más leve en la que tenemos una u otra opción vamos a utilizar el modal can o might más la forma base del verbo aquí tenemos el ejemplo iniciamos naturalmente la oración con un sujeto seguido del modal más el verbo en su forma base y el complemento en este caso tenemos you can take a nap now and wash the dishes later puedes tomar una siesta ahora y lavar los platos después en el caso del uso del might así mismo iniciamos la oración con el sujeto en este caso el pronombre personal you y decimos you might read an article about the topic first and then write the essay puedes leer un artículo sobre el tema primero y después escribir el ensayo entonces estas son recomendaciones más leves más suaves en que el a quien estamos hablando tiene un par o más de opciones si entonces utilizamos el can y el might siempre de forma positiva no vamos a hacer el uso del can not ni del might not si para un un consejo específico si en el que a quien hablamos tenga alguna opción vamos a utilizar los modales should y of to más la forma base del verbo si aquí tenemos algunos ejemplos siempre seguimos la misma estructura sujeto modal forma base del verbo y complemento tenemos you should drink more water si deberías beber más agua si es una una recomendación o un consejo específico que estamos dando a quien nos escuche si por otro lado tenemos she shouldn't go out tonight she has to work tomorrow si ella no debería salir esta noche ella tiene que trabajar mañana si en este caso si podemos utilizar con el should la de manera negativa es decir el should not si cuando damos este tipo de recomendaciones si es posible utilizar el should not y finalmente el uso del ochtú tenemos un ejemplo you ochtú call your parents and tell them you're fine si deberías llamar a tus padres y decirles que estás bien si en este caso no vamos a utilizar la forma negativa de este de este de este modal siempre en forma positiva ahora para dar un consejo más fuerte o enfatizar si vamos a utilizar el had better si la frase had better y la forma base del verbo tenemos you had better take the pill or the pain might be stronger later si tu es mejor que tomes la pastilla o el dolor va a ser más fuerte posteriormente si entonces el had better ya es un como que ejerce un poco más de presión sobre lo que estamos recomendando si y por último la forma más enfática de dar un consejo o una recomendación y utilizamos have to que es va acompañado de la forma base del verbo y utilizamos por ejemplo you have to tell your parents this is a very important decision aquí decimos que tienes que dar llamar a tu decir a tus padres sobre la decisión que has tomado y otro ejemplo he has to pay the debt or there will be very bad consecuencias si él tiene que pagar la deuda o habrán consecuencias malas posteriormente entonces esta es la forma este de ya más enfática de lo que estamos recomendando o sugiriendo eso es todo en cuanto a este tema espero sirva le sirva y nos vemos en una próxima oportunidad gracias Gracias.